Hola, ¿qué tal amigos? En este capítulo continuamos con la solución de los ejercicios que estábamos viendo en el capítulo anterior. Veamos, por acá me indica lo siguiente. Escribe un programa que calcule la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Qué me indica el teorema de Pitágoras? Muy bien, el teorema de Pitágoras me dice lo siguiente, que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual al cateto 1 elevado al cuadrado y todo eso sumado al cateto 2 elevado al cuadrado. Perfecto, esta es la fórmula de Pitágoras, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado y se cumple en todo triángulo rectángulo. Muy bien, pero de aquí lo que me está interesando es calcular la hipotenusa. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es despejar la hipotenusa. ¿Cómo despejaríamos? Sacándole raíz cuadrada a ambos. Si saco raíz cuadrada al costado, me quedaría hipotenusa y si saco raíz cuadrada al costado, me saldría la raíz cuadrada de todo esto. Ahora, ¿cómo expreso la raíz cuadrada en PSEIN? Para expresar la raíz cuadrada en PSEIN, tengo que dirigirlo por acá y colocar esto, RC. RC representa raíz cuadrada. Y luego de eso, puedo colocar este valor. Todo el valor que tenemos acá. Control-C, Control-V y lo tengo. Pero vamos a reemplazarlo con la flechita para arriba. Entonces, esto es la operación que tenemos que realizar para poder resolver lo que nos está pidiendo acá arriba. Entonces, empecemos. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a suponer que los catetos son números enteros. Entonces, me voy a dirigir por acá y voy a colocar. Quiero definir dos variables. Una que se llame C1 y otra que se llame C2. Y ambos los vamos a definir como valores enteros. Mientras que el valor de la hipotenusa, sí, no necesariamente va a ser un valor entero. ¿Por qué no va a ser un valor entero? Porque la raíz cuadrada de esto no necesariamente me da un número entero. Bueno, entonces, vamos a colocar por acá. Quiero definir uno más que se llame hipotenusa, H. Y esta la vamos a definir como un valor real. Listo. Ya hemos definido las variables que queremos utilizar. Lo próximo que vamos a hacer es solicitarle al usuario que nos proporciona la información tanto del cateto 1 como del cateto 2. Entonces, me dirijo por acá y digo un escribir y el mensaje ingrese el valor del cateto 1. Luego, vamos a colocar un leer. Ese valor vamos a almacenarlo en la variable C1. Copiamos esto. Lo duplicamos. Coloco C2. Por acá también coloco 2. Sale, ingrese el valor del cateto 2 y lo almacenamos en la variable C2. Una vez que ya tenemos esto, podemos realizar el cálculo. Vamos a colocar un H y quiero asignarle un valor. Quiero asignarle la raíz cuadrada de qué? Del valor de C1 elevado al cuadrado. Más el valor de C2 también elevado al cuadrado. Todo esto lo encerramos en su paréntesis y le ponemos el punto y coma para especificar que la sentencia ha terminado. Luego vamos a mostrar un mensaje que diga la hipotenusa del triángulo rectángulo es y lo concatenamos con el valor de H. Y listo. Con esto tendríamos resuelto el segundo ejercicio. Le solicitamos al usuario que nos proporcione dos datos y los utilizamos para calcular la hipotenusa. Vamos a probar. Actualizo. O ejecuto, perdón. Introduzco el primer cateto. 3. El segundo cateto. 4. Y el resultado de la hipotenusa es 5. Entonces tú ya podrías ir probando ahí los posibles valores con los cuales puedes trabajar. Con esto queda solucionado este ejercicio. Muy bien. Vayamos al último. Que nos dice. Diseña un programa que convierta una longitud de metros a centímetros y milímetros. Es decir, nosotros tenemos que proporcionar la longitud en metros y luego tenemos que mostrar en pantalla su equivalente en centímetros y su equivalente en milímetros. Entonces veamos. Las conversiones. Un metro equivale a 100 centímetros. Y un metro equivale a mil milímetros. Entonces, a partir del valor que nos proporcione, para calcular el centímetro tenemos que multiplicarlo por 100 y para calcular sus milímetros tenemos que multiplicarlo por mil. Entonces, por acá vamos a colocar un definir y quiero que me proporcione la longitud. Entonces, esa longitud lo voy a almacenar en una variable llamada longitud y lo vamos a definir como un entero. Vamos a imaginar que el valor que me va a proporcionar es longitud. Me dice que no puedo usar longitud porque aparentemente es una palabra reservada. Entonces, vamos a dejarlo simplemente en l o ng que hace referencia a longitud. Muy bien. Una vez que hemos hecho eso, vamos a dirigirnos por acá y vamos a decir que, por ejemplo, quiero mostrar un mensaje en pantalla. Coloco escribir y vamos a poner escriba una longitud en metros. Listo. Luego de eso, le damos la posibilidad de que el usuario escriba. Lo que va a escribir lo vamos a almacenar en una variable llamada long. Y una vez que ya tenemos esto, mostramos el mensaje, el equivalente en centímetros y el equivalente en milímetros. Escribo por acá. La longitud en centímetros es dos puntos y lo vamos a concatenar por el valor de long, pero multiplicado por 100. Luego, vamos a mostrar otro mensaje que diga la longitud en milímetros es lo mismo, el valor de longitud, pero multiplicado por mil. Y eso sería todo. Vamos a actualizar, vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué tenemos. Me dice, escriba la longitud en metros. Si yo coloco 5 metros, la longitud en centímetros es 500 y la longitud en milímetros es 5000. Ahora, de repente tú quieres que la longitud pueda ser expresado en decimales, entonces vamos a cambiarlo esto de entero por real. Si ejecutamos nuevamente y coloco, por ejemplo, 13.5, me dice la longitud en centímetros es 1350 y en milímetros es 13500. Y con eso, nuestro programa está funcionando correctamente. Está haciendo lo que nos piden, ¿no? Muy bien. Y eso sería todo por estos capítulos de práctica. En los próximos capítulos vamos a hablar otra vez sobre teoría y luego también vamos a atender nuestra parte práctica. Así que me despido. Sin antes recordarte que si te gustan mis videos, me ayudarías mucho que le des like y te suscribas al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!